¿Cuál partió de una pareja que se luchó? ¿Cuánto Pepe? ¿Cuatro? Sí, cuatro. A pelito. Lucho. Los trescientos. ¿Cuál es? ¿El arretejo? ¿El dos, borro? Ajá. Ya. ¿Cuál? Deloria. Deloria. ¿Cómo viene el Lucho? ¿El otro? ¿El otro? ¿El otro? Paso cagándose un poco hacia adelante. Sí. Ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Bocanegra, no? Sí. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Veinticuatro uno? ¿Cuál es? Pues este íbamos viene a ver, putz el c...